saludos amigos y colegas musicales gracias por visitar mi canal yo es sabrosay la herramienta educativa para ti hoy nos visitan los percusionistas de césar vega así que sabrosay y amigos diego alex y marco y cristian cuesta me digito a ustedes gracias por la invitación felicitarlo por la iniciativa y bueno placer de primera vez conocerlo igual que a los muchachos felices estar con ustedes nada maestro encantado de estar acá sinceramente un honor para mí estar aquí en su en su canal así que nada maestro para adelante como se dice buenas como están muy contentos de estar acá y este muchas gracias por la invitación de verdad esta gran ventana y cómo fue su comienzo la música bueno primero de dónde son chalacos yo empecé la música no tocando empecé cantando a los nueve años en esa época estaba la fiebre de y entonces yo empecé así después este como dos años ya integrado a la orquesta desde ese edad y después habrán sido dos años dejé de cantar por los estudios era un niño cuando quise retomar ya me cambió la voz y todo y ahí fue que empecé con la percusión mi papá es percusionista mi hermano también vengo de familia de músicos y entonces este mi papá de impalero mi hermano conguero faltaba entonces por ahí empezó todo en el callao sí siempre así de percusión desde los 15 16 años bueno yo toco de los 13 años 12 13 años mi papá fue timbalero y este pero nada como se dice me inicié muy niño esos chiquitos que son cargosos que la agarran la olla mamá a la mamá y está que todo el día tocando bailando zapatillo exacto no y cada vez que mi padre trabajaba o tocaba le pedí a mi mamá para que me lleve recorre en ese tiempo había una una este un local digamos así que se llamaban las bolitas que era en el callao me acuerdo entonces este y yo le decía a mi mamá para que me lleve y le digo mamá vamos y ahí lo veía mi papá y siempre mayormente en los intermedios no mayormente ellos tocaban tres horas cuatro horas no como ahorita que se tocó una hora cada una hora no y este los intermedios siempre por ahí me metía y que agarraba el timbal y por ahí me caía mi manazo y que deja ahí pero nada ahí como se dice siempre gracias a dios no este tuve a mí a mi padre músico y por decir por él no que me inicié en la música esos fueron tus inicios bueno yo soy de Lambayeque del norte del perú este bueno yo empecé viendo en la orquesta de mi abuelo y yo recuerdo que este bueno yo empecé a los 14 años ya no saliendo del colegio a 16 años más o menos pero yo de niño siempre veía la orquesta de mi abuelo si ya fallecida claro tenía una orquesta en Lambayeque como se llamaba que caballero de ritmo se llamaba pero en ese entonces era como como una big bang no con saxos tenor o sea bastantes cañas lo que era este tenor barito trombones trompetas hacía mambo no perez prado perez prado beni more o sea bolego o sea música pesada o sea yo yo visto eso yo logré ver eso no y este ahí tocaba mi papá saxo él es saxo alto y ahí tocaba también mis hermanos los mayores Entonces no me tocaba piano Entonces yo desde que tengo 7, 8 años Más o menos Yo veía todo eso Pero todavía no me aventaba a tocar Yo iba a los ensayos Y me gustaba mucho Entonces Por ahí viene más o menos Lo mío De escuchar mambo, buena música Ya después los tiempos cambian Ahorita la orquesta Creo que ya toca más cumbia Más música así, variada Pero en ese entonces Era, bueno, para mí lo mejor Que yo pude aprender hasta el día de hoy ¿Profesores? ¿Con quién estudiaron? Yo no he tenido la oportunidad De estudiar Gracias a Dios Todo lo poco que he aprendido Ha sido por la enseñanza de mis padres De mis tíos, que también son músicos ¿Están vivos ahorita? Bueno, ya no en generación Pero sí, mi papá ¿Están vivos? Sí, gracias Saludos, Bea Sí, gracias a mi papá Mi papá sigue tocando los fines de semana Para mis tíos también Y bueno, viendo Igual como Valensis Yendo a los eventos de niños Estando a los ensayos Pa' aquí, pa' allá Usted no está en el mismo barrio, ¿no? Relativamente hemos estado cerca Se podría decir Hemos estado cerca Pero la verdad Nos hemos conocido después ya Y bueno, así aprendiendo Aprendiendo, escuchando mucha música He tenido la suerte de crecer en una familia de músicos Que les gusta también escuchar buena música Y entonces, esa ha sido mi escuela Esa ha sido mi escuela Y después ya poco a poco Conforme ha ido pasando el tiempo Conociendo a músicos De la talla como Alexi, Cristian Y con los que trabajo antes Uno poco a poco va aprendiendo Bueno, eso no diga Hasta hoy Seguimos aprendiendo En que esta carrera nunca termina ¿Y tú, Alexi? Bueno, se podría decir Mi primer profesor En este caso, ¿no? Fue mi padre, ¿no? Mi señor padre Este... Recuerdo que tenía uno Bueno, él no tenía Era pertenecido a esa orquesta Que se llamaba Los Milagrosos En ese tiempo, ¿no? Del maestro José Mora Y yo me acuerdo que Siempre él a veces Como todos, ¿no? Praticaba, ensayaba en la casa Y ahí me ponía yo a hacer Mis prácticas Se ponía mis pininos, ¿no? Digamos así Y después conocí a un amigo Un colega musical Este... Que se llamaba... Que se llama Luis Torres Ajá Ya se podría decir Que él, él este... Actualmente, ahorita Le está tocando con Brunella Bueno, quizás de repente Muchos no saben, ¿no? Y él fue prácticamente Una de las primeras personas ¿Pero que toca? Toca congas, claro Ah, ok Su pareja, exactamente Entonces... Y él fue una de las personas Que prácticamente me... Me ayudó, pues, ¿no? Se podría decir A este rubro tan maravilloso, ¿no? A seguir En lo que era música, bueno Y ahí ya poco a poco Comencé a conocer A muchas personas más, ¿no? Como el maestro Canebelo Este... José Muñoz Y poco a poco Ya tú vas abriendo camino Están invitados Vamos invitarlos Estamos invitados Claro Tenemos que invitar A todos los colegas músicos También que se unan acá Al canal del maestro Joey Sabrosei Él es uno de los mejores En Timbalero aquí Y si te pones a ver Bueno, eres uno de los mejores Reconocidos Del Perú y del Lima Oh, gracias, hermano Bueno, se podría decir que sí Pero yo igual trato la manera Y como se dice De ser perfil bajo Porque hay muchos en realidad Acá en Perú hay muchísimos Hay unos... Hay bastante talento Y incluso está la nueva generación También Y siempre mayormente Hay personas que... Es bonito, ¿no? Recibir ese halago Como se dice Pero a veces Como se dice No es bueno También creérselo Porque siempre es bueno Como se dice Pisar tierra Y seguir estudiando Porque cada día que pasa La humildad siempre tiene que estar Yo creo que sí Siempre, siempre, ¿no? Así que bueno Esos fueron mis comienzos Se podría decir, maestro Y seguimos para adelante Como se dice Y seguimos aprendiendo Cada día más Bueno, Cristian Bueno, mis comienzos Fueron casi saliendo del colegio Ya ¿Tuviste profesor? ¿Eh? ¿Profesor estuviste ahí? Bueno, en el colegio sí Sí, en música Bueno, me quería más antes En el colegio Y ya cuando ya empiezo a salir Este, del colegio Ya empiezo A tocar con grupos de cumbia Porque ya en ese entonces Era un cumbia, pues, ¿no? Estaba pegada En esos años Entonces ahí Comencé a tocar en el Chiclayo Con orquestas de cumbia Y ya hasta los Hasta los 18 años, pues, ¿no? Más o menos Y ya después Ya, este Me vengo a vivir a Huacho ¿No? Tuve mi hijito Y ahí, este Yo me quedé ahí Y justo Este Bueno, allá en el norte No se hacía mucho salsa Pero yo sí escuchaba ¿No? Tenía lo que era del mambo Y todo eso Y salsa también Escuchaba bastante Pero allá no había Orquesta de salsa No podía hacer salsa Y yo A mí me gustaba Y por cosas del destino Ya yo Este Vengo a vivir a A Huacho Por mi hijito Por mi hijito Y ahí, este Conozco a A Carlos Chafalote Y justo armamos Con mis amigos Este La orquesta Que se llama Son de la calle ¿No? Que casualmente Ahí, este Lo conocía César Vega Conocía, este A Alberto Urquiaga El bajista ¿No? A varios amigos míos ¿No? Que ahorita Están en diferentes Orquestas Acá en Lima También Y ahí recién Pude hacer salsa Yo Ah, pero no estuviste Aquí profesor Profesores como tal No Profesor, profesor no Pero sí Yo andaba viendo A todo el mundo Y este Y desde ahí Se podría decir Que puedo Pude arrancar ¿No? Haciendo salsa Y todo eso Mira Y no sé Por eso Referente Que ustedes siguen O sea Que siguieron O que le dieron un pie Para Para seguir en esto Mucho Májitos Quiero hacer Sobre la última pregunta Ajá Justamente No sé Yo creo que la mayoría He visto las anteriores Este Entrevistas Coincidimos En que Porque los artistas Hemos empezado así Escuchando Prendiendo Viendo Y no necesariamente Con un profesor al lado Y que mejora usted Que ahora está aquí Y que da clases Eso para recomendar A los que nos sientan empezando Y que tengan la oportunidad Y nosotros también Si en algún momento Lo podemos hacer Aprender con el maestro Claro Este Bueno Ahora sí Bueno Ya más Pero sobre eso Hay que hablar también Porque La mayoría De No digo todo La mayoría De los anteriores Como que no No les gusta Escribir Para la percusión Sí Claro O si O si Lo hacen No sé No le sacan Copia Al papelito De la percusión Entonces Le dan un papel A la partitura A todos Metales Armonía La percusión No hay Lastimosamente No se estila Eso Entonces Eso existió Siempre Aquí siempre Y bueno En todo lado Pero aquí sí Siempre ha pasado eso Porque siempre El percusionista No lo consideran Para ese tipo de cosas Y ya con los años Que han pasado Debería Claro Porque ¿Qué pasa? Este Limita Nos limita a nosotros A no estudiar Nos limita a nosotros A O sea Como que dice El A desarrollar más El 2D Como de la guataca O de tocar a oído ¿Entiendes? Nos limita Bueno Yo me aprendí 10 temas En cierto tiempo Y dale Y dale No es mejor O sea Sería mucho mejor Tu partitura Tu estudiar en tu casa O buscar a alguien Que te oriente Puede ser Tu un compañero De la fila De los metal O de la armonía Vamos a ver Este figuraje Así O sea Buscar ayuda Buscar ayuda Entonces Es recomendable Por favor A los arreglistas Para esto Para las clases Para yo Esa A los percusionistas Entonces Alexi Bueno Justo Catalogando Lo que dice Acá Mi hermano Y lo que dice Usted también Qué importante Es lo que es La lectura Justo Bueno En tiempo de pandemia Creo que Fue algo que Nos afectó a todos En este caso Y de un momento A otro Comenzaron A hacer los audiovisuales Y que una cosa Y otra cosa Y te llamaban Oye Hay que hacer un audiovisual Con Flanetal Vamos Oye Que el martes Tienes algo Vamos hermano Entonces Y lo que usted dice Es algo muy cierto Tenías que aprenderte 10 temas De esa persona Y al día siguiente Prenderte 10 temas más De la otra persona Entonces Pedías Tratar la manera De pedir ahí Oye Hay pentagramas Si por ahí Hay 2 o 3 temas Y el resto Como que tú Lo tenías que hacer O tú Tener Transcribirlo Como se dice Y poder Y en realidad Como se dice Te evitas de muchas cosas Te evitas de que Le preguntes a Pues si nosotros Somos una fila Nos trabajamos juntos Nos evitamos de que Oye Que va Que corte Estén tal Del arbolito Por decir Oye ¿Cómo empieza? Campana arriba Abajo 3 2 2 3 Y ya en la lectura Al menos Te indica al menos Como para Ya sabes Cómo inicias el tema Cómo lo terminas También Y obviamente Con las cuentas Y todo eso Te vas guiando Y ya es algo Como se dice Más accesible También Una ayuda Para el músico Poder tocar Como se dice Estar tranquilo Y poder trabajar Tranquilo Como se dice Aunque parezca mentira Y decirle sinceramente A todos Que la lectura Es muy importante En realidad Es muy importante Y siempre Tentar la manera De estudiar Como se dice Como se dice Bueno Yo soy una persona De que No soy un lector Wow Que digamos A primera vista O que digamos así Pero en realidad Trato la manera De defenderme Como se dice Y siempre es bueno Aprendernos Algo Un rubro distinto Algo diferente Y para que tú Puedas estar cómodo También Porque tú te pones A ver El músico Tiene una conversación Con el papel Así se Se escucha el ojo Exacto Pero el papel Te está hablando Te está guiando Cuando están las señalizaciones Te está diciendo Para dónde vas a ir Para dónde no tienes que ir Que vas a repetir Todo eso Exacto Eso lo doy yo En el canal Que tengo Tengo un ratico Que no lo hago Pero Es una conversación Que está entre La partitura Y el músico ¿Entiendes? Ahí entonces Claro Para eso Que son los ensayos Para corregir Obviamente Claro Tú Choso Claro Sí Es importantísimo Lo que dicen Que un músico Percusionista Debe saber Leer música Es muy importante Bueno En mi caso Mi papá Es saxofonista Y este Mi hermano También Clarinetista Saxofonista Entonces Yo tuve la suerte De que ellos Me guiaran En ese aspecto ¿No? Y siempre estaba Preparado Como dice Preparado para la guerra ¿No? Entonces Este Yo sí Yo en todo Pucha Ya estaba preparado Me preparaba O escuchaba ¿No? Le decía Le preguntaba ¿Cómo es esto? No Chivolo No chivolo Y este Y bueno Así más o menos Me formé ¿No? ¿Su percusionista De referencia De que empezaron? ¿Percussionista O de mi? Por el Bobocero Bueno Vamos al Bobocero ¿Ves? Ya yo tengo tres Vale Baby Serrano Ok Baby Serrano Ceso Clemente Y Alberto Machuca Son mis favoritos Hay más No hay muchísimo Pero a mí Son los que más me gustan Alexis Tú hablas Es un poco No, no, no No, no Esa pregunta En realidad Siempre Mayormente O sea Cada vez que me la hacen Es un poco difícil De contestar Pero En sí En sí Yo admiro muchísimo Bastante Al maestro Que para mí Es una persona Que en verdad Pucha Es bien completo Muy completo La conga la toca De una forma Pero bueno La tocaba De una forma Que era Increíble Tanto el timbal Como el bongo Y para mí O sea Sinceramente O sea Yo siempre Lo he tratado De seguir Al maestro Pero como le digo Hay Hay bastante Está el mismo Caliche También Marquiñones Quinteros Wow O sea Infinidad Todo tiene su estilo Exacto O sea Cada uno tiene su estilo A su propia identidad Obviamente Tiene su propia identidad Pero si me dan Pero si me dan a escoger Quizás Wow Yo creo que Me voy por dublas Por dublas Por dublas Por dublas Por dublas Aparte Elía y uno que se llamaba Cro Cro Ellos marcaron un estilo Nietzsche Correcto Con Jorge Horta Claro Ellos marcaron Yo toqué con el hermano De Cro Cro Allá en Venezuela Cuando tuve Con dimensión latina O sea Tuve Tuve Como casi Diez Diez Once años Con dimensión Y Todos esos años Que tuve ahí Compartí con Con el hermano Que se llama Neni Y conocí Cro 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 Estaba viviendo Como que En Houston Houston Algo así Y él viajaba Y ahí yo tuve El hermano De conocerlo Mi amigo Cristian Bueno De Congueros Congueros De afuera De aquí Ah de acá Bueno Voy a empezar por acá Ah bueno Ya de afuera Ustedes digan No es que de afuera Son muchos Congueros Pero Pero Si Claro Es bien extenso Eso Pero Bueno Si vamos a verlo de afuera Bueno Para mi gusto Yo me voy Siempre por la marcha Ok A mi me gusta Todo ese estilo Y estilo Puerto Rico Yo siempre He seguido Esa línea Siempre me ha gustado Me ha llamado la atención El estilo colombiano También Y yo siempre he escuchado A Jimmy Morales No Este Jorge Delgado También Que para mi Son tremendas marchas Es que está con una Spanish Spanish Luisito Quintero Que también graba Conga Que Marcha Marcha Son Extraordinarios Yo estudiando eso Cachiro También Yo me voy Siempre por esa línea ¿No? Jimmy Morales Pero fíjate Fíjate Cosa No lo vamos a hablar Que es raro Pero Cachiro Y Richie Flores Estudiaban juntos De pequeño En el mismo conservatorio Y los dos tienen Diferentes estilos Claro O sea Si tú hables de rapidez ¿A quién se termina la mente? Richie Flores Ah Richie Yo converso con él Son bastantes por fe Son estilos diferentes Con Richie Flores O al más Entonces A veces Como le hablo Con yo Richie Pero Como eso De Tú ves una rapidez Es que Es inevitable Que yo Hago una base Y la misma mano Se me va O sea No es que él lo hace Por Sino que está haciendo Y se le va O sea Es su forma de ser Es su forma de ser Porque él viene Dando El chamito El chamito Igual que Luisito Luisito Quintero Ahí en Venezuela Ya a los 13 años Estaba grabando Con una orquesta Que se llamaba Ya El Trabuco Venezolano O sea Eran los mejores De Venezuela En una orquesta Y ya Luisito A los 13 años Para que vean El talento Que tenía Luisito Que entró A los 13 años Ahí A esa orquesta O sea Que se llamaba El Trabuco Venezolano Y Richie Flores Tiene una trayectoria De Roena Boy Valentín Bueno Que le puedes decir Tú que Que eres coleccionista No, sí, claro Y hay videos Donde él está Niñito Tocando Todos adultos Y hay 4 o 6 Tumbadoras Y fíjate Bueno, o sea Que es cuestión Del talento Esto Esto sí Se le pueden decir Que son un talento Nato Como quien dice ¿No? Sí O sea Eso es otro Planeta Ya 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 No es como Ya Mi papá Este Yo veía No Ya Estos nacieron Con eso Y bueno Igual que Franco 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 El de Sarserín Franco Yo me lo llevaba Para la casa Yo era Yo era Muy amigo O soy Muy amigo De Del papá Frank Que excelente Ah Sí, sí, sí Y Franco Bien rápido Sí Franco Ellos vivían Ellos vivían Voy a descubrir esto De la casa de Frank A lo mejor No me vea el comentario Y me dice Ellos vivían Y Tenía un segundo piso Y el segundo piso Las escaleras eran de hierro Y Franco Se metía así En la En los espacios De la escalera Y empezaba a darle Entonces El papá Frank Le decía algo Y él le decía No Es como que se reía El papá Teniendo tres años Entonces No, tiene que hacer esto Sí, ese le reía Y le hacía las cosas Más rápido De lo normal Entonces Le decía No, vale Este se pasó Este se pasó Verdad Mira, este Para ustedes Y de aquí ¿Cuál ¿Cuál le gusta? ¿De acá? De acá Bueno Bueno En sí Mi congoro favorito De acá de Perú Es Juan Canebel Siempre Yo Yo he seguido Su marcha Siempre me ha gustado Todo lo que A él la ha hecho Sus grabaciones Porque aparte Él graba Y este Y gracias a Dios Tengo Este El orgullo De conocerlo ¿No? El maestro Y este También a Mario Tatia Güero No sé Este Creo que En el ambiente No lo No lo conocen mucho Pero ya que paz Descanse Yo también Lo escuchaba A él Y recomiendo Que lo busquen Porque De verdad Que yo Siempre lo he admirado Y este Que es un buen Percusionista Entonces este Más o menos De acá del Perú Eso es lo que yo Siempre he escuchado ¿No? Que crecí con eso Y de Ongocero Él es Ongocero Pues Ah Tatia Güero Y Tatia Güero Es de música afro Ah Música peruana Sí Alexi Bueno Tú puedes hablar De De lo de aquí Claro En realidad Sinceramente Creo yo Que muchos Vamos a coincidir Bastante Con Con Canebelo Yo lo conozco Prácticamente a mí Es como si fuera Un padre musical Creo que para todo O sea Directamente yo creo Que él es el papá De los pollitos En sí Porque él Cada vez Incluso cada vez Que nos ve De alguna u otra forma Siempre Mi hijo O hijito ¿Qué tal? Y en realidad Es porque O sea Él nos nombra así De nosotros Porque Nosotros hemos tocado Con él de pequeño Y Él En realidad Tiene Como si Hice un No sé Cómo llamarlo Pero digamos Un don De que él te enseñe En el escenario O sea Yo nunca he recibido Una clase Con Con Canebelo ¿No? En su casa O que O que me haya enseñado Que papi Vamos a la casa No Él como si Hice Te jala las orejas En el escenario Dice Papi A ver Este papá Toca Campanera Un ejemplo Comienza a campanera Ok Trae Y te corrige Te educa En el escenario Yo trabajé con él En la combinación Perfecta Una orquesta Que es del Callao Era del Callao Que era su orquesta De él Y o sea En ese tiempo Buah Muestra Esa orquesta O sea Sonaba Yo incluso decía ¿Qué hago acá? Decía porque Es una orquesta Que en realidad Te mete una presión Y con él Justo acompañamos A varios artistas A Sacano Estremera A Ray Sepúlveda A varios artistas Con esa misma orquesta Entonces Este Y en realidad Yo creo que O sea Para muchos Creo que muchos Van a coincidir ¿No? Con 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 El Matro Canebelu Y Este Escuché A un Un timbalero Que la verdad Sinceramente Ese timbalero Fue por mi padre Porque no lo llegué a conocer Pero escuché Una grabación En ese tiempo Le hablo A la grabación Eran Casettes Y Mi padre Me pone una grabación De esa persona Que le estoy hablando Ahorita Y fue Creo que Acá Mi compañero Diego Mi hermano No me va a dejar mentir Y estoy nada Estoy hablando Nada más Y nada menos Que el maestro Chotti Que en realidad Maestro Yo escuché Me bastó Escuchar Un tema Nomás Que se metió Un solo Y para la época Que estaban Era demasiado Actual O sea Estaba Pero Demasiado Bien 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 Actual Se podría decir Una rapidez Un solo Que no se puede imaginar Y yo De ahí Dije Wow Ya que ese timbalero Le pregunté a mi papá Y me dice Hijo Él es Carlos Chotti Y yo lo llegué a conocer Y lástima Que Pero bueno Muchos de repente No lo conocen O muchos quizás No lo han llegado A escuchar Porque en realidad Pucha Sería bonito Tener al menos Un KC O un CD Del maestro Del maestro Hay pocas Pero son pocos 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 En realidad Son pocas Canciones Que hay del maestro Pero para mí Yo creo que Esas dos personas Son referentes En lo que es La percusión Acá en Perú Como que Bueno Contando acá El comentario El maestro Carlos Chotti Fue profesor De mi padre Mi papá Mi papá Tu papá Tuvo la suerte De recibir clases De él Y sí Lastimosamente El señor falleció Creo que Fin de los 80 Por ahí Que muy poca gente Lo conoce Solamente la gente Y la suerte Que nosotros Hemos tenido Que los papás Por ser músicos Nos han hablado Nos han hecho Escuchar ¿No? Sí, también Poceros Aquí En Perú De los de antes Que yo he tenido Otro periodo de conocer Hugo Ruiz Hugo Ruiz ¿También era? Es del Callao Oye Está activo todavía Está activo Sí, está activo Ya no toca Sí, ya no toca Pero sí Todavía Y él Después José Muñoz Y el maestro Juan Como él dice Todos coincidimos En eso Y el maestro Juan tiene Esa virtud De tocar Los tres instrumentos Tocarlos bien Y Que sea otra cosa Y la cosa Más importante Es mantenerse El señor Hasta el sol De hoy Es uno de los mejores Y no el mejor La clave de Perú Con el respeto Que se merecen Todos los protagonistas Aquí en Perú Y no O sea El maestro Juan Siempre merece Respetos Y reconocer Reconocer eso Y sí Como dice Alexis Le abierto la puerta A muchos músicos He tenido la suerte De tocar En varias oportunidades Con el maestro No de forma Perenne Pero sí En muchos eventos Y sí El maestro Es este Bueno Maestro De enciclopedia Se sabe todo Te enseñan Si no aprendes Es cosa tuya Pero ya te he dicho Claro Claro El cumple El cumple Con decirte Ya Si tú no lo haces En el escenario Ya olvídate O sea Y es por demás Yo tuve la oportunidad De conocerlo O sea Tengo muy buena Buena conversación Con él O sea Lo escribimos Y eso Pero tuve La hice a conocerlo En una grabación Con Renzo En ese entonces Estábamos grabando Pero en vivo Estábamos grabando En vivo Nada más Y ahí estuvimos Y hablábamos Y eso Y ahí hicimos Una buena amistad Pues no he tocado Con él en vivo Por ahí No he tocado Verdad Si digo He tocado Con Marcelo Canebelo Estoy diciendo mentira Y la idea No está diciendo mentira Y de los bongoceros Actuales Uno que me gusta Este Ayer o señor Yo Con Saperoco Con Saperoco Ok Muy bueno Muy bueno Muy bueno Mire muchachos ¿Quién hace la dinámica De usted? Y de los bongoceros De usted Dígalo Bueno De bongoceros Bongoceros Yo tengo la dicha No sé Es algo Algo divino Algo de Dios Que Dios te manda Bueno Yo tuve la oportunidad De conocer a José Muñoz Este Cuando yo Comencé a hacer Salsa En Guacho Bueno Este Justo lo llamaron Para que él Vaya a tocar ¿No? No había bongoceros Y lo llaman Ahí es la primera vez Que yo lo conozco A José Muñoz Y ya pues Así como yo En ese entonces Creo que muchos Lo admiraban Porque es Es uno de los que más Este De los antiguos ¿No? Y hasta el día de hoy Se mantiene ¿No? Se mantiene Igual que él más toca en el viernes Claro Igual Que es de los mejores De acá de Perú José Muñoz Entonces Lo conozco Y este Y le gustó Como tocaba yo Y él fue el que me trajo Acá a Lima Y mira Y desde ese entonces Nosotros siempre Conversábamos Hemos tocado mucho También acá ¿No? Ahí sí Tu bongocero Aparte de Diego Mi bongocero Te le pedí Claro Diego y Roberto Saludos Roberto Saludos Roberto Vamos Roberto Si Roberto va a salar Pues ok No también Coincido acá también Con Conchoso ¿No? José También es referencia Para nosotros Yo lo conocí De niño También se podría decir Eso no quiere decir Que José Está viejo Como se dice Pero no Si me va Sé que vas a ver En tu trivito Y te vas a decir Ay Pero no Sinceramente Sabes que lo hago De cariño Y esto Pero en realidad Sí Nunca me voy a olvidar Cuando La primera vez Que conocí a José Fue en el árabe La salsa Una orquesta Del Callao Ok Este Y me acuerdo Y siempre le voy a recordar A José esto ¿No? Cuando Me acuerdo que tocamos En el Batifora Nos fuimos a comer Este Una salchipapa Y nunca Seguramente vas a decir Oh hermano Pero salchipapa Sí Nos metimos una salchipapa Con una leche chocolatada Que la tengo acá Y acá Porque ahí Este Como todo niño Uno siempre tiene Bueno ni niño tampoco Porque ya era adolescente ¿No? Pero siempre Querías tener una referencia Y que estaba preguntando Y preguntaba una cosa Y preguntaba otra cosa Y José es una persona Que es bien paciente O sea Tiene una paciencia tremenda Y es una de las personas Que también Te enseña Te ayuda Te educa ¿No? Este Cosas que a él No le cuadra O sea Es bien directo Cosas que no te cuadra Oye brother No Estás mal Papi Hay que hacer esto Esto está Mucho concepto Porque tiene mucha experiencia Demasiado concepto Y gracias a Dios Tuve el privilegio De estar junto Con el maestro Canebelo Y con José al costado Wow Si ya tú no aprendes Ahí Imagínate pues Entonces La entrevista Que le hemos hecho A los muchachos De Camagüey Lo de Antonio Siempre salen Los nombres De Canebelo José Muñoz Y de la Ardilla Este nomás Es Andrés Carpio Siempre salen Esos tres nombres Pero ya Ardilla Viene ya Claro Y eso es una generación Otra generación Pero te estoy diciendo Que siempre Salen ellos tres Como referencia Cuando hago Esta clase De preguntas Los músicos De aquí Los percusionistas O quien te ayudó Para tú entrar En tal orquesta O X Siempre salen Ellos tres Mira ¿Qué clase de la dinámica La orquesta Es esa? Bien Acá los señores Es que lo que pasa Es que él también Es el más antiguo Bueno Por decirlo así No Es que cuando Yo ya entro Yo cuando entro En la orquesta Ya estaba ahí Claro No En sí O sea Yo creo No sé Pienso Y acá yo creo Que van a Voy a coincidir Con lo que voy a hablar O con lo que voy a decir Yo creo que Más que todo Lo que es el tema De la percusión Que somos los tres En este caso Y pertenecemos a un orquesto Un grupo En realidad Nosotros Siempre Tenemos Alguna cosa Que él aporte O alguna cosa Que él aporte O yo Prácticamente siempre Lo mejor queda ¿No? Oh hermanos Hay que hacer esto Ya vaca Lo hacemos Probamos esto Y digo No de repente No va O de repente Hay que hacer esto Pero si le hacemos esto Como que no O sea Mejor dicho Yo creo que No podemos estar peleados Yo creo que Como una vez Dijo Este El maestro Giovanni La percusión Tiene que ser unida Y tenemos que casar Y en realidad Nosotros siempre Paramos los tres O sea A veces Fregamos Ya obviamente Fuera del contexto De la música Del escenario Comenzamos a hacer bromas Comenzamos a fregar Que esto Que lo otro Pero la verdad Que como se dice Que tocamos Pucha Tocamos Y hay algunas cosas Que por ahí A veces hay bastante trabajo Y por ahí Que uno de nosotros ¿No? Que ya estamos flojeando Y el otro Oh hermano Ya vamos Y metemos el tren Como se dice Pero en realidad Yo creo que Acá la puerta Es de los tres O sea Ellos me dicen No hermano Tú Pero yo creo que En si Por ahí Se te ocurre Algún corte O alguna cosita Por ahí Y ya Se lo chapa En el aire Y lo chapa Diego O Diego Lo chapa Oh hermano ¿Cómo es eso? Que esto Que lo otro Y ya Y fluye Pues La dinámica Siempre sale En los bailes Exacto En los show En los show Porque a veces Tienen el ensayo mismo Porque a veces Ensayamos Estamos ensayando Y hacemos El tema de arriba Abajo Tal cual como es Pero en si En si Mayormente Siempre Salen en el show Claro Tocamos Y pum Salió un cortecito Salió algo Claro A veces Los cortes salen De una guía Que el cantante Siempre dice Claro Y la próxima Lo que vamos mirando Con él Y lo hacemos Y lo hacemos Y después ya pasa En la noche En el último show Y ya quedó El cortecito Pero a veces Como dices Se le puede ocurrir A él A mí O a Letzi Pero Sí Por un tema De trayectoria Él tiene más tiempo En la orquesta A Letzi Siempre es el mejor El mejor hecho Tiene la matuta Pero Pero Sí Él es Siempre Siempre Mira Y él Es de programa Ah no Eso sí Siempre Tiene Tiene Eso Que le gusta Enseñar Sabe Escuchar Y cuando tiene que decir Que algo Te lo dice Y uno sabe Cuando te lo dice De buena manera Y bueno Yo ya he trabajado Antes con él En Gamoway Como tres años Claro Como tres años Ahora estamos trabajando Juntos nuevamente Y siempre Cualquier consejo Que él me daba O eso Lo he tomado De muy buena onda Y me ha servido Me ha servido muchísimo Para mejorar Para acomodarme Hay que aprender a escuchar Claro Claro Entonces Hay músicos Que no le gusta Nada Es un poco difícil Que a veces Exacto No Porque Sí Hay músicos Que de repente Le dices algo Y lo toman a mal Y por más bonito Que de repente Le digas Pucha Que ya te miran De otra forma Como que A veces uno Prefiere O mejor no decir O quedarse callado Porque si Me ha sabido Ir a otras orquestas También tocar Y me ha tocado O sea Percusión Que Una percusión Que de repente No en esta altura Ni nada Pero que de repente En el mismo momento Se puede mejorar Pueden hacer Oh hermano Hay que hacer esto O hay que amarrar O hay que hacer así Todos tenemos diferentes Estiles de campaneo Todos tenemos diferentes Formas de tocar También la campana De bongol La pegada de la conga No es distinto Entonces La idea es Tratar la manera De salvar en ese momento El show Pero le dices Y como que lo toman Un poco mal Pero entonces Prefiere ya uno Como que ahí No va Tocamos el solado Con estar con ellos Sí, tocamos el solado Claro Con ellos no Porque prácticamente Como venimos Tocando juntos Y ya nos conocemos A veces ni nos miramos Y ya sabemos Lo que va a ir Ya nos conocemos Ya tocamos Como el fútbol Que ya juegan De memoria Nosotros ya tocamos De memoria Ya sé Cómo va a armar Un adorno Que él haga en la conga Cómo va a cerrar Él igual A veces nos miramos Yo hago Una llamada de timbal Y él ya está llamando Para la moña Y cosas así O eso le digo O sea De eso se encarga No más que toda la unión Lo que es la construcción Conocerse Conocerse Mira Eso es muy curioso Lo que él habla Porque nosotros Bueno Ellos han chambeado Y han trabajado En Camagüey Hace ¿No? ¿Cuántos años? Tres años Ya bueno Ya se conocían Ya de antes Yo entré en la orquesta En 2019 ¿No hermano? Sí Sí Ya Este Es curioso Porque yo cuando entro O sea Hay mucha química O sea Desde que lo conozco Él Si lo conocía Nos conocíamos ¿No? De ahora Claro Nos conocíamos De boni y chao Claro Pero ahí en la banda En la banda Y ya cuando llego Este Había mucha química ¿No? Y eso es bonito Porque Ya tocas Ya sabes Bueno Y ahorita que ya tenemos tiempo tocando Y este De repente así como dice Él Yo hago un jueguito Y él Él completa Y los dos cerramos Y algo así O sea Así nosotros estamos bien Bien amarrados Claro Mira este Que Aparte de la música Tenemos otra profesión ¿Han estudiado algo? Ah bueno Yo Bueno yo Yo sí estudié Este Bertender Pero no Lo terminé Pero no ejercí Porque Más puedo la música Ok Trabajé un tiempo Pero para ser lugar man El 90% de trabajo Son en la noche O sea En discotecas O un barro Que fuese de noche Y se cruzaba Y la música A poco más Entonces Pero no Sí, sí, sí Eso aparte ¿No? Y bueno Me gusta Como le dije Coleccionado Tengo una colección Más que nada Así dice Que es más de mi época Pero también Tengo una pequeña colección De milos Ese es mi vacilón O sea Tiene que O sea Tuve Tener un conocimiento De música Como le digo a ellos Si tengo el disco O en algún momento El disco pasó Al por mis manos Maestro Le digo algo Así Ya Quizás de repente Entrando un poquito A la chacota Y todo eso El señor Es No solamente Es coleccionista Él sabe mucho Mucho Muchísimo De música Sabe Quien grabó Con Fulano y tal Tú escuchas Una canción X Está sonando en la radio ¿No? X Yo mayormente Siempre le pregunto Oye Diego Quita la percusión Bobby No hermano Ese es Diego Ale Con tal persona Con tal persona Y con tal persona Estaba con chompa roja Con patrón negro A él Sabe Todo Absolutamente Todo Y yo le digo Ay ya Diego ¿Y cuándo fue? Fue un jueves Me dice Dice Que uno Comer chifua Sabe No Pero De carne Con mayoniza En buena onda Sabe O sea Y en realidad Coincide O sea Él sabe Sabe Si sabe Si sabe Y le digo Hermano tal No No hermano Por decirle El otro día Estabamos en el carro En el bus Que nos estamos yendo A chambear Y a veces se pone música En el bus Para irnos Y suena un tema De Mar Anthony Y le digo Hermano Es de Mar Quiñones No No hermano No es Mar Quiñones Luisito Quintero Con tal Con tal Y yo Que también le sabe Sabe todo Y en realidad es bonito Pero en sí Fuera de broma Le digo Y yo admiro bastante Eso Porque A él Le gusta Le gusta La música Es algo Y eso Y eso no lo sabe Todo el mundo Y eso no Por supuesto No se pone en eso Lo que más me gusta Maestro Aparte de eso Es por ejemplo Como él No Que Por ejemplo Que me pregunten Que me pregunten Que me digan Oye Recomiendame un disco Ok Oye Oye Escucha esto O puede Escucha tal Por ejemplo Los que me conocen Que me han escrito Alguna vez Y me han dicho Oye En banda de música Le puedo mandar Toda la música Que quieran No tengo ningún problema Y si me preguntan No tengo ningún problema Porque me gusta O sea Lo que no me gusta Es que no lo hagan O sea Que yo te digo Escucha y no lo escuches Y yo ¿Por qué me hace piso No lo has escuchado? Y yo le digo Si está escuchado Entonces Le digo Si te comparto Escucha Cuando me comparto El música También Me tomo el tiempo De escucharlo Porque cuando tú Compartes algo Es para que Si a mí me gusta O sea Estudio Escucha No mira Te va a interesar Y si me gusta eso Y bueno Ahí los muchachos Siempre me preguntan Así con la chacota Y todo Pero si Si me Si tú Que aparte Tu estudio Aparte La música Yo estudié Aduanas Estudié Aduanas Bueno Lo llegué A acabar Trabajé En dos agencias De aduanas Pero en realidad Más pudo la música O sea No que más pudo la música Simplemente De que Es algo De que Me gusta O sea Me gusta Aparte de eso Es algo Que me gusta Y por ahí También Este Lo que es El deporte También Me gusta Hacer bastante Deporte Trata la manera De hacer fierro Por ahí Y aparte De eso El Este Fútbol Jugué Jugué Hubo un tiempo Que jugué En un equipo Que se llama Mi querido Esporbole Callao Pero La división Menores Y Me acuerdo Donde mi papá Me dice Me dijo No O la música O el fútbol Porque no podía Tener dos cosas A la época Que se cruzaban O me iba a tocar Y de ahí Me tenía que ir a jugar O los entrenamientos Ya no rendía igual Entonces Dije Pucha No Aposté mejor Para irme Como si sea La música Porque fue Es algo Que me gustó O sea Podría decir Indirectamente No le dije nada A mi papá Pero me incliné Por eso Tú sabes Esas son dos carreras Que a la mayoría De los músicos Les gustan Les gusta el deporte Pero yo veo Que el deporte Es como Más difícil llegar Que la música Yo sé No sé Yo creo que Pienso que sí También Quizás Puede ser Hay que tener Un poco de suerte Sí, sí De suerte Porque la música Pero los dos Son apasionantes Pero los dos Son Claro Porque jugar También te apasiona Y la música Sí La música Te puede generar Este ingreso A si tú no seas Un tal Como Que juegue Que juegue En una selección La música Te puede generar Plata Pero el deporte Como tal Yo lo digo A nivel En general Hay que darle Es como Un paso Más lento Que la música No sé Lo digo yo O sea Es un poco de pensar Y sí También tiene El límite De la edad Sí Yo estoy en una edad Y a tú Hasta ahí Ahorita ya Ya no podemos Hacer música Ya, ya, ya Ya no podemos Hacer música No, no, no Pero podemos Hacer música Mira, este Bueno Sus redes sociales El consejo Que le dan A los muchachos A los que están Empezando Bueno En mi caso Escucho mucha música Mucha música Es bueno Siempre También se aprende Bastante Escuchando En Facebook Usted como Diavalensis Como Diavalensis En Instagram Como Diavalensis Music Y también En Tiktok En Tiktok No subo contenido ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! No subo contenido O sea Me calienta en mi persona Pero subo contenido Por ejemplo De canciones Y los créditos Quien grabó Tiene que subir Como el contenido De Georgie Ah, no Tu compañero de Georgie No, no, no ¡Ay! ¡Yo tiene bravado! Sí, sí Exacto Si hablamos de Georgie Creo que va a ser ¡Ah, no, no! ¡Cuánta entrevista! Es demasiado Bueno, un saludo Para mi hermano Georgie En verdad ¿Y tú, Alexi Y tus redes sociales? Mi redes sociales Es Alexi Marcos En Facebook En Instagram AlexiMarcos7 No, arroba Y nada Invitarlos A todos mis colegas musicales Que sigan la página acá De mi gran amigo Y maestro Joey Sabrosei Que se unan Que se unan Que se unan Y suscribirse Consejo A la nueva El único consejo Que le puedo dar De corazón A todas las personas A todos los muchachos Los nuevos talentos Como se dice Como dice acá Mi compañero Escuchar Bastante 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 música Nunca Llegar a un límite O decirle Que sí Que ya Llegué a esto Y lo más importante Y lo más importante Creo yo Es tener los pies Bien puestos Y firmes En la tierra Porque lamentablemente A veces hay una persona Que ya Porque cree Que ya Ya llegó a tope O cree que ya está tocando Un poquito Se desubica totalmente Entonces No saludo a nadie No saludo a nadie Ese es mi consejo Cristian Bueno Mi red Normal Cristian Choso Facebook Instagram También Así tal cual Bueno Invito también A los músicos Colegas músicos A seguir el canal Yo y Sabrosé Bueno Un consejo Que les puedo dar Que se preparen mucho Que se preparen mucho Que escuchen mucha música Y que de repente Si ya empezaste Seguir Porque hay algunos Que lo dejan Y mira Yo te cuento algo Que yo Un tiempo Me gustaba tocar Merengue La güira Y yo me compré Mi güira Así chivo Comencé a tocar A tocar A tocar Tambora también Pero lo dejé ¿No? Y me gustaba Era bonito Pero más me gusta La salsa Con eso Yo la salsa Si sigo Pero no hubiera dejado Me arrepiento Hasta vendí mi güira Y todo Bueno Muchísimas gracias De amor Por haber venido La percusión De César Vega A Lazy Diego Y Christian Así que Con cualquier sugerencia Me lo haces saber Aquí en los comentarios O me escribe Al 912 308 313 Y te Te reenconteremos Con mucho gusto Y con mucho amor Mucho cariño Muchísimas gracias Gracias Un abrazo El Madre TV Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo